Chana Chana y el conejito Pucho quieren que tus sueños se hagan realidad Chana y el conejito Pucho quieren que tus sueños se hagan realidad Chana y el conejito Pucho quieren que tus sueños se hagan realidad El conejito Cucho, dulce y cariñoso, quiere dar abrazos y también jugar. A Chana le encanta como Cucho salta y saltando juntos se ponen a cantar. Chana y el conejito Cucho quieren que sonrías y que puedas bailar. Chana y el conejito Cucho quieren que tus sueños se hagan realidad. Chana y el conejito Cucho quieren que sonrías y que puedas bailar. Chana y el conejito Cucho quieren que tus sueños se hagan realidad. Chana y el conejito Cucho. 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 Chana y el conejito Cucho.